¡Feliz tarde! Un cole de saludos para todo el pueblo de Venezuela. 2.56 minutos de este viernes 7 de septiembre del año 2018. Para cerrar la semana hay información importante, como siempre, en materia económica, en el mercado en el programa de recuperación, prosperidad y crecimiento económico. A esta hora nos vamos en vivo y directo con nuestra compañera Amarelis Volcán. Información de último minuto en la sede del Banco Central de Venezuela, exactamente en la Avenida Universidad Amarelis. ¡Feliz tarde! Te escuchamos. ¡Adelante! Gracias a los estudios de Venezolana de Televisión por este contacto. Nos encontramos en el Salón Manuel Egaña, en la sede del Banco Central de Venezuela. En este momento el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, y el ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Simón Serpa, van a dar declaraciones en materia económica. Escuchemos. En primer lugar queremos resaltar la gran receptividad que ha tenido el Plan de Ahorro Oro Soberano esta semana. por parte de la población venezolana, que ha asistido masivamente a las instalaciones del ente emisor. Como balance podemos decir que se han emitido más de 2.000 certificados y más de 11.000 cuotas parte de inversión. En este sentido queremos anunciar la decisión de extender para la próxima semana la jornada presencial especial que se está teniendo en la sede del ente emisor. Desde el día martes 11 de septiembre hasta el 14 de septiembre, en los mismos horarios, desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Habiendo hecho este anuncio, quiero darle la palabra al ministro Simón Serpa, quien tiene importantes anuncios para el país, en lo particular al sistema cambiario venezolano. Buenas tardes, gracias presidente del Banco Central. Nosotros estamos aquí como parte del equipo económico del presidente Nicolás Maduro, trabajando los temas del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Lo explicado por el doctor Ortega es el desarrollo de la décima línea de este programa, el ahorro, donde nosotros estamos incentivando al pueblo venezolano a avanzar en medidas de ahorro que les permitan generar recursos, que les permitan generar dividendos, que les permitan generar ganancias sobre el ahorro que están haciendo. El ahorro en oro es una forma de ahorro muy noble. El oro tiene un proceso de revalorización único, superior a cualquier refugio que se pudiera tener en divisas extranjeras. Por eso hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano a invertir sus ahorros en los certificados de oro. Oro venezolano, oro de Bolívar, oro de Guayana. Nosotros hoy vamos a hablar también sobre la segunda línea, la línea vinculada a la política cambiaria con el nuevo convenio cambiario que se ha publicado ya en Gaceta Oficial. Este convenio resume toda la normativa que existía hasta ahora en materia cambiaria, elimina todos los convenios anteriores y nos da una ventana de trabajo importante para la inversión productiva. Con este nuevo convenio nosotros insistimos, los empresarios nacionales podrán traer divisas para la inversión en Venezuela, los empresarios de otros países podrán traer divisas para la inversión de Venezuela, ya que estamos dando todas las condiciones. Las reglas del juego están claras. Aquellas personas, aquellas empresas que deciden seguir alimentando el mercado criminal, están trabajando en las sombras y están trabajando además con un gran riesgo, un gran riesgo financiero y un gran riesgo legal. El nuevo sistema cambiario de Venezuela es abierto, es transparente y está diseñado para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de las empresas privadas y para las personas naturales que deseen tener acceso a divisas o vender divisas para la obtención de bolívares. Nosotros entonces vamos a comentar un poco acerca de los objetivos específicos de este nuevo convenio cambiario. El primero de ellos es que establece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Ratifica que el Banco Central de Venezuela debe centralizar la compra y venta de divisas producto de la exportación de las empresas públicas nacionales, PDVSA, Ferrominera, la Corporación Venezolana de Guayana. Tienen que vender todas las divisas al Banco Central de Venezuela. Con relación a las empresas exportadoras del sector privado, de acuerdo a este convenio cambiario, se mantiene la proporción 80-20. Es decir, 80% de las divisas generadas por la exportación queda en la empresa que exporta y el 20% tiene que ser pagado de forma eficiente al Banco Central de Venezuela. Aprovechamos y hacemos un llamado al sector exportador privado a cumplir con las responsabilidades que tienen con el Estado. El tipo de cambio es único, fluctuante y es producto de las operaciones de compra-venta de monedas extranjeras, efectuados en el mercado cambiario. La tasa resultante oficial es la tasa del promedio ponderado de todas las operaciones realizadas en el sistema. Así está funcionando el sistema DICOM y así ha sido ratificado en este nuevo convenio cambiario. Hay elementos adicionales. Las transacciones del menudeo que estaban siendo reservadas exclusivamente para las casas de cambio, ahora pasan también para la banca pública y la banca privada nacional. Todo el sector financiero le permitirá a la población venezolana a vender y comprar divisas para el menudeo, para atender sus necesidades personales. Adicionalmente, se abre una oportunidad de financiamiento para el sector privado nacional. Estamos autorizando con este nuevo convenio cambiario la negociación en Bolívares de títulos, valores emitidos en moneda extranjera por las empresas privadas nacionales. La Superintendencia Nacional de Valores es el espacio donde las empresas privadas podrán recurrir para conocer cómo estructurar estos nuevos mecanismos de financiamiento y generar, pues entonces, Bolívares para su desarrollo económico. Queremos también fortalecer el régimen para el mantenimiento de cuentas de monedas extranjeras en el sistema financiero nacional. Invitamos a las empresas y a las personas naturales a aperturar cuentas en la banca pública o en la banca privada, pero que las divisas sean transadas y sean operadas desde nuestro país a pesar del bloqueo feroz y criminal del gobierno de los Estados Unidos. Toda esta apertura de cuentas y todo el manejo de divisas a nivel nacional cumplirá, como ha sido hasta ahora y seguirá siendo, con todas las normas de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo nacionales e internacionales, para mantener un sistema financiero sano, digno de nuestro país. Por último, se dan herramientas adicionales al sector privado nacional. Como dijimos antes, hay espacio para la recepción de inversiones extranjeras, se dan condiciones especiales para la actividad exportadora y también se abre la posibilidad en este convenio cambiario de iniciar financiamientos en monedas extranjeras, como anunció el presidente hace dos días, con el sector de la agroindustria, del comercio y de la distribución de alimentos. Adicionalmente, las divisas generadas por el sector turismo también tienen un régimen especial de 80% de los recursos levantados por las operaciones turísticas en divisas se mantienen en las empresas y el 20% tienen que ser vendidos al Banco Central de Venezuela. Nosotros insistimos que el nuevo convenio cambiario da condiciones plenas para un funcionamiento óptimo de cualquier actividad empresarial vinculada a la generación de divisas. Queremos también mencionar el exitoso balance que ha tenido el funcionamiento del DICOM en las últimas siete aperturas del mercado cambiario. Se han transado más de 4.3 millones de dólares en estos días desde el 22 de agosto. La oferta de demanda ha ido aumentando. Esto denota que hay confianza en el sistema cambiario venezolano. Nosotros queremos agradecer a las personas naturales, a las empresas privadas. Es público. Ustedes pueden entrar a la página del DICOM y chequear cuáles empresas están haciendo postulaciones al DICOM. No se sorprenderían. Nosotros agradecemos a todas las empresas que estén confiando en el mercado cambiario. En este sistema que insistimos, como cuando fue anunciado, es un sistema que permite que las divisas entre las empresas privadas sean transadas. Cualquier oferta de divisas que paya al DICOM no la va a tomar el Estado. Es divisa que se recircula en la economía nacional. Se han realizado entonces más de 3.097 adjudicaciones a personas naturales, venezolanos que han tenido acceso a sus divisas a través de las cuentas que tienen en la banca pública o privada nacional, que representa el 15% de todo el total de los 4.3 millones de dólares hasta ahora transados. Se han realizado 323 adjudicaciones a personas jurídicas por un monto de 3.7 millones de dólares, el 85% de los recursos transados en el mercado financiero. Ha habido una variación de tasa, de la tasa ponderada de todas las operaciones realizadas, del 60.27 hasta el 61.57 Bolívar Soberano por dólar. Y la tasa promedio de estas 7 aperturas del mercado cambiario es de 61.13. Nosotros seguiremos fortaleciendo el mercado cambiario nacional. Y el presidente Nicolás Maduro hará próximos anuncios de medidas extraordinarias para seguir ganando confianza, para seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestra economía nacional y en definitiva para lograr los objetivos del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Escuchamos entonces en este momento las declaraciones del ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Simón Serpa, y del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quienes daban anuncios en materia económica acerca del programa de recuperación y propiedad económica del país. Es la información que manejamos en este momento desde la sede del Banco Central de Venezuela y con ello retornamos el pase a los estudios.